Después de un año de retrasos, la calle 77 sur de Sabaneta está terminada. La ampliación consta de 400 metros de doble calzada con tres carriles cada una. Las redes de alcantarillado, gas y acueducto fueron renovadas. Otras noticias de interés en nuestro siguiente panorama informativo. Matriculatón trae este año cerca de 532 mil cupos para los 117 municipios no certificados en educación. Hasta el 24 de enero, los padres de familia podrán matricular a sus hijos en las instituciones. 1.500 estudiantes de los grados noveno, décimo y once de instituciones oficiales accedieron al proceso de orientación vocacional con el programa del cole a la U. Nosotros tenemos un compromiso con la permanencia, por ejemplo. Una de las causas de la permanencia es la falta de orientación vocacional. Entonces lo que buscamos es llegar a los colegios a través del cole a la U para que los chicos tengan una inmersión en las tres días del municipio, ITM, Pascual Brau y Colegio Mayor. Ruta N cumple 10 años apoyando los sueños de los empresarios. Sus aspiraciones son grandes. La posibilidad para los próximos cuatro años, las 330 compañías malas que están en nuestro valle, pueden generar 52 mil nuevos empleos. Esta organización comenzó con cuatro empleados y hoy han generado 9 mil nuevos empleos.